Bienvenidos al Liceo Técnico Profesional María Luisa Bombay, un liceo que imparte carreras de hotelería, servicios de turismo y gastronomía, que también tiene dos especialidades, pastelería y cocina. Uno de nuestros sellos es la creatividad y la innovación. Y no soy yo la que va caminando hacia atrás, sino nuestros estudiantes que van avanzando. Tenemos tres sellos que son súper importantes. Uno de ellos habla de la autonomía, no solamente de los estudiantes, sino también trasladándolos a las familias, sobre todo en esta época de pandemia, en donde la autonomía pasa a ser un rol fundamental. El sello de innovación y creatividad, que va muy vinculado a la posibilidad de que los estudiantes salgan de los esquemas que se les instalan y puedan crear sus propios emprendimientos. Los estudiantes viven en la inclusividad, es decir, tenemos un potente programa de integración escolar que permite la inclusión en el aula. La especialidad permite a los jóvenes desarrollar todas las competencias que les permitan integrarse en un hotel, ya sea en la recepción, habitaciones, housekeeping, administración. Cualquiera, el hotel es muy diverso y entonces los jóvenes tienen las competencias para integrarse en cualquiera de estas áreas de trabajo. Tenemos talleres que les permiten simular todo lo que es habitaciones, el armado, el chequeo de las habitaciones, para que tengan una visión lo más integral posible, no solo desde la teoría, sino también desarrollando simulaciones prácticas. La realidad es que los profesores son muy buenos, se esfuerzan para que nosotros aprendamos como es, así sea online, tanto como presencial, y eso es lo más bueno de este liceo. Desde Playa Ancha, en la avenida Gran Bretaña, desde Playa Ancha Hill, en el corazón de Gran Bretaña Avenue, vestido de una época esplendorosa y de un patrimonio vivo. Vigitante de la época esplendorosa y de un patrimonio vivo. Le damos la bienvenida a Valparaíso y les damos la bienvenida al Liceo María Luisa Bombal. Bienvenidos a Valparaíso y bienvenidos al Liceo María Luisa Bombal. Conozcamos la Especialidad de Turismo. Vamos a ver un poco más sobre el programa de turismo. Bueno, esta especialidad es muy dinámica. Durante los dos años de la carrera, a los alumnos se les prepara en cuatro áreas de competencia. El fuerte de este liceo es que el alumno esté preparado como guía de turismo, también como informador turístico, en el área también de animación de grupos turísticos y también el área de promoción y difusión del turismo. Mira, acá en esta especialidad prácticamente 60% taller en terreno y 40% práctico. Como es un alumno muy dinámico que tiene que aprender a ser guía informador, principalmente los talleres están abocados a la salida a terreno. En mi experiencia, el turismo me ha permitido prepararme para las habilidades de hablar inglés para poder trabajar con diferentes tipos de turistas de todo el mundo. Y ya estamos preparados porque tuvimos muchas horas de inglés en la semana. Mi paso por el Liceo María Luisa Bombal fue una de las experiencias más bonitas que tengo de mi vida. Un espacio donde aprendí muchísimo tanto en lo personal como en lo profesional y que me ha permitido el día de hoy sentirme orgullosa de mis logros, de lo que conseguí hasta el día de hoy. La mención de gastronomía parte en tercero y cuarto medio, en donde los estudiantes van logrando las competencias adecuadas para lograr, obviamente, salir a su práctica profesional, en donde tienen módulos como, por ejemplo, en estos momentos que lo están haciendo, elaboración de alimentos de baja complejidad en tercero medio y también tienen los módulos técnicos en cuarto medio de cocina chilena y innovación y cocina internacional. En el caso pueden ser cortes de cocina, métodos de cocción, que conozcan un poquito también qué es lo que son las maquinarias de cocina, el léxico, para posteriormente también en cuarto medio ellas puedan pasar por diferentes países en lo que son gastronómicos. Bueno, en pastelería, la mención pastelería, se trata de un módulo que el que elaboramos, acabamos de elaborar, que es elaboración de masa y pastas. Tenemos innovación en la pastelería y repostería, pastelería y repostería. Tenemos máquinas industriales de soldadoras, revolvedoras, laminadoras, etc. Evidentemente el trabajo en equipo es lo más esencial en este módulo, porque si falta mano, no puedes progresar, digámoslo así. Si o si te tiene que ayudar en algo. Somos Educación Pública, somos Valparaíso. We are Public Education, we are Valparaíso. Somos Educación Pública, somos Valparaíso. Somos Educación Pública, somos Valparaíso. Somos Educación Pública, somos Valparaíso.